Después de comentar que Cristiano Ronaldo era egoísta e individualista en el terreno de juego y confesar que para ella Laudrup era el entrenador más atractivo del momento, Sara Carbonero vuelve una vez más a sorprendernos con otra polémica declaración. Pese a salir con el portero del Real Madrid, la Carbonero, como ya ha hecho en anteriores tertulias deportivas en el programa de Ana Rosa, confiesa que aparte de la selección española es del Atleti su equipo de toda la vida. Y es que por ser la novia de Iker Casillas no tiene por qué cambiar de equipo, aunque seguramente más de una lo haría.